bueno cuando de cuando confiesa como saque a flores es amor todo el mundo porque te niegan no es amor la tiene al día arianita como se dice en coreano en español en guipido en coreano en chino el negrito bueno a vida willy pedido hasta asiática pedido hasta española y también se me contó que andaba metida mucho en el salón en dos por eso de y luce tampoco no me tipo de amiga porque nunca se haya sido el bigote nunca se hizo la barba nunca se puso las piernas nunca se puso una mini nunca bajó de peso nunca bajó esa guata y nunca se blanqueó nunca se puso chinita como yo nunca se puso más juvenil nunca se puso como una de venta entonces y nunca le gustaba la discoteca no le gustaba la joda no le gustaba las amigas no le gustaba a los hombres entonces pues pues son a mi tipo de amigas y a mí me gustan chicas que se vistan ser bonitas y juveniles y que le gustan las chicas y los chicos y para toda la vaina de y y a fallar sea dicho y viva la vida por la vida es una sola es un tipo de amiga tipo ivana nieto tipo y el ene teo tipo esas amigas son mis amigas y el ene teo fue la arena de santa rosa y van a nieto fue la arena de langostina en santa rosa yo también soy la diva vigente con corona y cinta de santa rosa yo sí tengo corona y cinta y la mano dice que la diva de marcha la ni eso le queda corto porque la arena de mayor se llama jimena anagua y yo sé sé que la mangana de los tangón tangüentichullos de los atahualpa de los de los iluminados eso se puede no nada así se esparce no nada que ven no yo soy la más guapa más en canto de la mujer de un agua si puede tener pero porque es porque tú tiene tiene de bronca porque me quito a mi maíz lo perdiste donde lo quito tú lo perdiste y yo te que no no cala en mi 11 y ideal de amistad y por tu lo perdiste le manda me me voy a pedirle perdón a ella tiene que pedirme perdón algún día y hacer lo que yo le diga que se sube las piernas y que se vaya a un spa y se blanquee y que se vaya del desegujano y que salga de la nariz y que se vaya a hacer la lipo y se ponga tetas y culo ahí la perdona y que se haga y que se quite 10 que se quite 100 años de encima y a la nacer de nuevo y tener que pedirme mil disculpas pero mil disculpas y tendré que invitarme un plato guismer que cuesta 250 dólares y invitarme a un suite y me dejaba me dejaba de este gen y que y me dejaba de colores me dejaba de color y que me presente la más guapa y los chicos más guapos y la chica más guapos ahí la perdonó pero tú todavía no quiere al negrito bajo si siente un poquito no ya no pero un poquito si siente arianita es más tanque que nosotros cuatro juntos es que me invita a la misma discoteca del país pero tú si sientes un poquito el cariño por el mar y por él él es mi buen amigo y yo lo quiero mucho es una persona linda y sincera que es y yo lo que voy a ver y el negrito no hay nada que ver ahí está el ingeniero el ingeniero es experto en calcón y